Quizás fue la última entrevista de su vida. No hablaríamos de él ni acerca del cine cubano, sino sobre la historia de la filmación de un ballet. Pero por impulso el diálogo comenzó con un interrogante en relación a la trascendencia de sus obras y como autor de unos 14 largometrajes de ficción y 8 documentales. Autocolocarse es tan difícil porque la vida es la que lo hace. La bella de la Alhambra de Cuba. Con la serenidad de un nonagenario y hombre de pensamiento, Enrique Pineda Barnet dejó en una frase qué sentido le daba el séptimo arte a su existencia y cómo otras manifestaciones de la cultura también lo enriquecían. El cine para mí es muchas cosas, por no decir todas las cosas. Mi vocación principal, pero tampoco, porque escribir para mí es más importante, porque la música para mí es más importante, porque cantar para mí es más importante, porque bailar para mí es muy importante. La evocación de sus memorias tenía la nitidez de lo vivido a plenitud y según confesó, las escribía en un libro, pero adelantó en una anécdota cómo aceptó el rodaje del ballet Giselle y por qué a veces el compromiso del cineasta es con el momento histórico más que con sus propias pasiones. A mí no me gustaba el rodaje. Afro me dio una serie de razonamientos acerca de la personalidad de Alicia. Cuando él me habló ya de la personalidad de Alicia, y ahí fue un verdadero pretexto para aceptar, pero era un hombre muy pícaro, se valía de cualquier recurso para lograr su objetivo. Me dijo, Enrique, esta licia, según me han dicho los médicos, muere este año. Estamos hablando de 1961, y digo, qué bueno, qué bueno que no corté aquella filmación. Artista de vanguardia, de la generación de los fundadores del ICAI, maestro. Así será recordado Enrique Pineda Barnett, un adelantado a su tiempo, como deja ver en algunas de sus películas, lugar de resguardo de su trascendencia. Dairon Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.